hola chicas que tal bienvenidas una vez más aquí a su canal divoneos en esta ocasión les traigo un diseño para novias esta es otra petición de otra de ustedes de aquí en mi canal y pues esta es la mezcla que vamos a estar utilizando es una mezcla a base de glitters y poquito acrílico acrílico rosa y acrílico cristalino este es el pincel que vamos a estar utilizando es el de frida calo es el número 10 y con esto vamos a estar realizando estas uñas esculturales estas son las formas que yo utilizo para que es que me preguntan son las de fantasíneos tiene una buena no esté muy buen pegamento no se despega en el momento estará aplicando las uñas y pues bueno aquí vamos a estar empezando las uñas van a ser del número 7 puesto que la persona que me las pidió me las pidió largas y yo siento que un número 7 es bueno un buen largor o un buen largo para traerlas las uñas para novia yo en lo personal nunca me gusta ponerlas muy exóticas o demasiado decoradas puesto que las uñas no deben de ir más más decoradas o no deben de lucir mejor que lo que es el vestido de las novias entonces yo solamente le quise hacer un diseño aquí a mi amiguita esperando que te guste amiga lo hice con todo cariño y de todo corazón y pues lo hice con esta mezclita para romper esa ley de cómo se puede decir si de las típicas uñas blancas para novia entonces quisiera con esta mezclita que la verdad está muy 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 bonita bueno aquí pusimos la primer perla como pudieron ver con la primer perla que puse hice todo lo que es la punta de la uña aquí solamente mostrar poniendo otra en área de peralte y la mostrar difuminando hacia punta llevándola suavemente hacia el grosor de nuestra uña natural para no dejar ningún pedacito de nuestra uña sin acrílico aquí la estoy difuminando muy bien con la pura punta del pincel y aquí aplando mis laterales para que no se me engruece la uña y también me fijo muy bien en que los faldones me queden a la misma altura aquí vamos a poner la perla en la cutícula esta perla recuerden que es un poco más húmeda como pueden ver ahí salió un poquito líquido al a un costado de la uña pero no pasa nada es puro líquido después llevo hacia el otro extremo y difuminó muy bien la perla para que se pierda entre sí y aquí solamente retiro el exceso de área de cutícula que llegué de área de piel que llegué a tocar recuerda que es importante retirar esos excesos para no tener levantamiento y tu aplicación te dure lo que tenga que durar de tres semanas a un mes obvio está y yo siempre les he dicho que este yo les recomiendo mucho que cada 15 días se hagan con un retoque y al mes o sea se hacen sus uñas y en 15 días van para que se la retoquen al mes se pueden hacer otro retoque o si no llegarlas a retirar por completo y aplicarse otras uñas nuevas o si ustedes gustan dejar descansar su uña pues por una semanita y para que las dejen respirar y este y para que no se les maltraten mucho chicas recuerden también que para quitarse las uñas deben de usar acetona si no tienes el recipiente donde va a ser la acetona puedes usar este algodón húmedo con acetona y envolverte los deditos con papel aluminio para retirar las uñas poco a poco no se las vayan a arrancar chicas puesto que cuando se las arrancan lo que van a ocasionar solamente es dañarse su uña natural la cama de la uña y recuerden que para que la uña o la cama recuerden que para que la cama de la uña se vuelva a reponer de esa agresividad cuando se quitan las uñas así a lo loco pues tarda mucho para reponerse la uña entonces yo les aconsejo o que acudan con una profesional para que se la retiren o que ustedes usen acetona bueno este algodoncito humedecida con acetona para poder retirar así queda la aplicación de las uñas aquí solamente vamos a empezar a encapsular y yo mientras encapsulamos aquí les les digo que este diseño si es muy sencillo la verdad chicas disculpen si es muy sencillo pero la verdad tiene mucho brillo le hice algunas líneas con un gel blanco y con un liner o con un pincel de esos delgaditos solamente utilicé no se los mostré porque este vídeo y es así les mostré cómo dice las líneas pero no les mostré lo que es el gel blanco es un gel semi permanente en color blanco y un pincel de esas que tienen las cerdas muy muy delgaditas para poder hacer las líneas perfectas o lo más perfecta que nosotros podamos aquí les muestro cómo quedaron las uñas ya realizadas y terminadas y aquí vamos a estar limando en esta ocasión si les voy a mostrar un poco de cómo limo yo con la pulidora aquí solamente la lima cien cien la estoy utilizando para rebajar lo que es los faldones dar la dar cuadratura a la punta y alinear los faldones así como están viendo aquí hay que poner la línea la lima muy en recto y esta la punta de cerámica del grano es como un grano fino pero está esta punta me ayuda mucho a mucho a desbastar lo que es el área de cutícula y como es punta de seguridad no corro el riesgo de cortarme entonces yo de bastó todo el acrílico sello área de cutícula con esta lima cuando se lo hago a una clienta y ya después de esto puedo pasar a pulir si quiero pero si no pues la lima como pueden ver deja muy finita lo que es la superficie de la uña pero yo aquí de todos modos le pasé lo que es una pulita con el buffer recuerden quitar filos del área de punta para que no se resguñen o para que la clienta no se vaya a resguñar lo estimará si tienen bebés o así aquí este es el color al mundo de la marca n a con estamos estar haciendo una pequeña rosa en tercera dimensión la quise hacer de ese tono porque más abajo hice una en tono blanco pero la en tono blanco y ya no se las mostré solamente les voy a mostrar lo que es la primer rosa para para no saltarme todo el 3d nada más por otro lado les quiero dar muchas gracias por todos los comentarios que me dejan en los vídeos creo en el vídeo anterior no he puesto corazoncitos no me acuerdo muy bien creo que no pero es que no he tenido chancita si he leído los comentarios porque si los leo pero no no les he puesto el corazoncito no sé si a todos o a algunos ya les puse no me acuerdo muy bien pero el hecho es de que llamado poner a ponerle los corazoncitos para que sepan que si leo sus peticiones aquí vamos a poner otra perlita la vamos a dejar tomar consistencia y después la vamos a abrir como un gajito hacia los lados como si fuera un gajito esos de naranja hacia los lados y después con la pura punta del pincel a 45 vamos a empezar a planar ya depende de cada una que tan que tan planos quieran los pétalos yo en mi caso como ustedes saben yo los dejo muy o sea más o menos planos planos pero si los dejo un poquito levantados para darles un poquito de textura y que se note lo que quise hacer aquí como pueden ver ya me delante en un pétalo aquí vamos a hacer otro pétalo recuerden que las perlas que van al centro van un poco más pequeñas y recuerden irlas intercalando entre pétalos para que no se vean como tortillitas unas arriba de otras este diseño se me hizo muy 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 bonito la verdad tanto para novia o como para cualquier otra ocasión pueden usarlas no tanto no es nada más para novias es que ustedes las pueden usar para cuando ustedes quieran pero pues yo le hice con la intención de hacerle este vídeo a nuestra amiga la que me lo pidió y pues yo espero que les guste mucho igualmente a ti amiga que les guste mucho recuerda que si te gusta este diseño no se te olvide compartirlo por favor para que más gente llegue a este canal y así que la familia de divos nuevos y divas crezca mucho muchisísimo ahí como pueden ver se ve la lo que es la otra rosa blanca un poquito más abajo de la cafecita de la tono nude y aquí les muestro como hice los trazos de las líneas como les había dicho no les mostré lo que es el gel semi permanente pero pues cualquier gel blanco que ustedes tengan o pintura acrílica de la que ustedes gusten con cualquier o con lo que ustedes se hagan el mejor pueden llegar a hacer estos trazos o hacer otros trazos los que ustedes quieran yo solamente les traigo ideas chicas ustedes recuerden que estos vídeos se los subo con mucho cariño y solamente compartiéndoles para darles un poquito de ideas y de creatividad a su imaginación o para que hagan sus diseñitos o qué sé yo ustedes echan la imaginación ustedes pónganle quítan quítenle o pónganle al vídeo lo que quieran yo solamente se los comparto tal y cual tal y cual me van saliendo a la mente ay perdón chica ya después de esto solamente puse algunas piedritas no les enseñé lo que es el gel el finish gel porque pues es el gel que uso casi siempre el de fantasy neos y este aquí solamente les voy a enseñar cómo decoró esta uña que son una que otra piedrita no lo quise poner como les digo mucha decoración puesto que son por una novia y no quiero que se vea más elegante las uñas que el vestido perdón y pues ya a continuación les voy a enseñar enseguida de esto ya les voy a enseñar lo que es el resultado el finish gel que utilicé fue el de fantasy neos como ya les dije anteriormente y este es el resultado esperando que les haya gustado recuerda suscribirte al canal si no estás suscrita o suscrito si andas por esta por casualidad por este canal te invito a que te suscribas que le des un like al vídeo si te ha gustado que me dejes tus comentarios qué tal te pareció este diseño y pues nada recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo de iguales y nos vemos hasta la próxima chayito valdez